Hola, ¿cómo están? Y pues bueno, ustedes me han pedido mucho que haga el tour de mi casa, que bueno, en realidad es un departamento donde vivimos Francisco y yo porque estamos construyendo apenas la que será nuestra casa hasta envejecer. Y bueno, mientras les voy a enseñar. Hoy ahorita llegando, es un departamento, así que bueno, la entrada, están construyendo por todos lados aquí. Entonces bueno, este es todo el vestíbulo, aquí es donde cualquier cosa citas a alguien. Ok, ¿están listos? La casa siempre está muy arregladita porque Fran y yo somos bastante ordenados, así que... ¡Ah! ¡A dónde voy a llamarlo yo! ¡Qué bye! ¿Qué? ¿Qué hay desde aquí? ¡No! ¡Llegando tú! ¡Estoy grabando el tour de la casa! Ok, pues bueno, ¡Bienvenidos a este nuestro hogar! Les voy a enseñar primero, esto es la sala, comedor. Este es nuestro comedor, que la verdad lo hemos usado muy poquito. Cuando tenemos reuniones muy grandes, lo que hacemos es que sacamos otra mesa, otro tablón aquí, y lo hacemos hasta de 20 personas. Pero la verdad nunca se ocupan los comedores, solo en Año Nuevo, la última cena de los Ove 7, la hicimos aquí, nos vamos rolando de casa. Es un lugar que casi no se usa, nosotros desayunamos, comemos y cenamos en la cocina. Esta es una sala que tenemos aquí, y me encanta, porque es un lugar súper, súper acogedor. Tenemos algunos libros, este es un... ¡Ay! ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este que nos regaló Roberto Carlos de Boda, mi amor? Vamos, y estamos. Lo tenemos aquí en la sala. Y aquí la verdad es que nos ponemos mucho a leer, cuando llega Fran, o llego yo primero, pues aquí nos sentamos a leer, a esperar al otro, y aquí tenemos toda la perspectiva de la entrada. Y luego... La primera foto de nosotros. Ahí. Ahí está. Pero es que la iba a cambiar, aquí el tema es que está sobrepuesta, porque acá va a fallo. Esa es la foto de la pedida del anillo. Y como ya se lleva un ratito ahí, pues imprimí esta para ponerla. Esta dice, esta flor, este me lo compré en Acapulco, una tienda de muebles que me encanta, y dicen que se parece a la de la bella y la bestia. Somos un poco obsesivos de la... del orden de la limpieza. Hola, moca. ¿Moca? Hola. ¿Y ese peinado, moca? Seguro se nos ofendió. Se ofendió. Estos nos encantan, estos cuadros están aquí en el pasillo. Ay, los dejó bien mal. Sí, ya vi, están chuecos. ¿Cómo? Ok, más para acá, tenemos otra de las recámaras. Este es el cuarto de Francisco, del hijo de Francisco, tiene 16 años, y vean, qué ordenado. Ahora, lo que tengo que confesar aquí, obviamente es, que de este clóset que ven aquí, pues me apañé la mitad, con mis zapatos. esa parte de ahí, son mis zapatos de tacón de verano, que son más como de colores, y luego aquí, las, las botas. ¿Qué tiene el cuadro? Ay, ¿por qué? ¿Pero qué tiene el cuadro? ¿Cómo vi? Ok, es el cuarto de María José, aquí tiene sus tortugas, y aquí, pues también, de este clóset, me hicieron una pequeña donación, para, discos de OV7, desde la onda vaselina, los de los noventas, aquí tengo los LPs, y aquí tenemos, nuestro cuarto de tele, y aquí, aquí está nuestra sala, y está muy rica, porque aquí tenemos una canasta, con las cobijitas súper calientitas, o sea, agarras tu cobijita, apañas el lugar favorito, que es este de acá, y aquí tenemos, nuestros libros, estos, estos eran de mi papá, aquí tenemos algunas fotos, aquí están los papás de Fran, mis hermanas, más enciclopedias, esta foto me fascina, es un collage que hicimos, de la primera vez que fuimos juntos, a París, y nos agarra un ataque de risa, esta foto la amo, luego ahí ando yo de chiquita, en la sala de tele, tenemos una salida, a la terraza, que antes era muy verde, aquí tenemos, atrás de la sala de tele, pusimos una pequeña, mesita, como que da, da aquí a la vista, con, nuestra cantina, vamos para la recámara, príncita, ok, aquí padezco un poco de luz, siempre le digo, Francisco, no puede ser, o sea, toda la casa está rodeada, de espejos, que hay en la calle, y de este lado al jardín, pero, hay muy mala luz, ¿ya está? ¿Qué? Porque me acabo de maquillar, aquí tengo mi, mi pequeño kit de maquillaje, y es que la pongo aquí, porque justamente necesito, que me dé la luz de, de la calle, está súper la luz aquí, ¿no? Pues sí, ¿de qué te ríes? Porque está todo oscuro, y mi mueble favorito, es este espejo de ahí, y bueno, acá tenemos también, el área, un pequeño librerito, con los libros que vamos leyendo, y este, pues aquí no puedo trabajar, en la computadora, en las noches, y este es nuestro closet, ahí tengo yo mis, vean, y nuestro closet, está muy ordenadito, ¿quieres abrir una puerta al azar, mi amor, para sorprenderte, de cómo lo tengo? Todo lo acomodamos, por colores, y acá por ejemplo, todas mis bolsas, y aquí tengo un banquito, porque obviamente, las de arriba no las alcanzan, acá tengo, pues vean nomás, mis lentes, unos cinturones, tengo todos mis accesorios, que las mujeres van a amar a este tip, lo tengo todo, en bolsitas así, vean, suéteres, faldas, y aquí están mis perfumes, continuamos aquí con el baño, nuestras toallitas, nuestra tina, nuestros dos lavabos, vean esta foto que puse aquí, ok, pues esta es nuestra recámara, nuestra cama, yo dormía antes de ese lado, luego de ese, ahora hicimos un cambio, entonces ya cada quien, ya se hizo un relajo, ok, y el último punto de esta casa, la cocina, ¿viste que compré más florecitas? las naranjas son nuevas, ah, ok, estas, estas son, estas son las nuevas, estas son bonitas, justo las compré hoy, pues, ¿qué tenemos por acá? acabamos de ir al súper, estas a la cena son lo mejor, porque no, porque luego no ves nada, lo que tienes atrás y se queda, ya lo sacas, está más caduco de hace tres años, aquí nos hacemos nuestro café, todas las mañanas, ven Winston, saluda, ven Winston, y este es el cuarto de Winston, aquí duermen, Winston y Mocha, y bueno, pues esta es mi casa, esta es la casa de Fran y mía, donde pasamos, pues la mayor tiempo, el mayor tiempo posible, porque a veces, pues con su trabajo, con el mío es, quisiéramos pasar más tiempo aquí, pero, ahorita nos vamos a ir al cine, ojo, y si no fuera ponemos una peli, aquí en la casa, bueno, esta es mi casa, yo encantada de, de enseñarles mi espacio, les mando muchos besitos, esto fue 30 y más, así que no se olviden de compartir, de darle like, pónganme en sus comentarios, que como les digo, los primeros 20 minutos del video, me quedo, me quedo esperando comments, me quedo contestando, así que bueno, estén muy pendientes de los siguientes capítulos, todos los jueves, todos los sábados, van a estar buenísimos, he preparado cosas padrísimas, y pues bueno, yo me despido desde aquí, desde la sala, en lo que Francisco pone su correo, para irnos al cine, les mando muchísimos besos, yo soy Erika Saba, adiós.